Estás en NVR. Estás en Tiempo Compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NVR tu mejor compañía. Seguí en NVR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Recibimos al concejal Mateo Natalini. Mate, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Alfredo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Bien. Renovado el equipo. Renovado el equipo ahí apostando. Bueno, muy bien. Felicitaciones. Mucho compromiso. La clave es el compromiso. Lo demás es... Celeste compañero del colegio mío. ¿Tú ya? Sí. ¿Te parece mucho más joven que vos? No, eso no cabe duda. Así que fueron compañeros de secundaria. No, primaria. Primaria. Completísimo. Y ahí hicimos un ratito de radio también. ¿En serio? Sí. ¿Cómo fue eso? No sé, jugábamos. Jugábamos a hacer radio, sí, es verdad. Sí, la pasábamos bien. Estaba bueno. ¿Y este era el líder del grupo, seguro? No, no. Yo hacía solo la parte deportiva. Ah. ¿Y quién es el único hombre? Como ahora... ¿Quién conducía? No, a la par, a la par, a la par, sí. Sí, todo, un poquito. Sí, cosas de chicos. Mirá qué lindo. Mateo, la salud es el tema que me inquieta o que nos inquieta y que nos convoca. Hemos visto una entrevista que te hizo amanecer donde te he notado contundente, concreto. Creo que es el tema que nos ocupa a todos. No me haces creer que es por la gente, es por los votos, Mateo. No, uno tiene que trabajar siempre por la gente y pensando en la gente más cuando su función es la de representar al pueblo. De hecho, hemos alzado la voz del pueblo y llevó el reclamo del pueblo adelante a partir de que el municipio no nos contesta. Claramente hay una falta de voluntad del diálogo, como la viene demostrando a lo largo de los hechos en materia de salud. Cuando se fueron 10 médicos, propusimos un diálogo que no se llevó a cabo. Eso agravó la situación. Y hoy que se vuelven a ir algunos médicos, volvemos a proponer, volvemos a pedir un diálogo que no se llevó a cabo. Y el único resultado que tiene eso es afectar la salud de nuestro pueblo y que quienes se sientan o se vean perjudicados sean nuestros vecinos, que son los que requieren a ese servicio de salud. A ver, para que lo entiendas. Lo primero que hicimos fue llamar por teléfono y pedir una reunión en forma urgente y nos pidieron una nota. O sea, claramente querían con esa formalidad dilatar la cuestión e intentar buscar respuestas a lo largo de una semana, que no la encontraron. ¿Y ustedes están en la búsqueda de una declaración de emergencia de la salud? A ver, yo creo que la declaración de emergencia es lo único que va a hacer. Y a veces hay que tener en claro qué es lo que se logra con las declaraciones de emergencia. Porque muchas veces más un título que una solución en sí mismo. Si yo le hago una declaración de emergencia sanitaria, como en algún momento la tuvimos, como la tuvimos en la pandemia, lo único que le permito al intendente es que gaste más, pero no que gaste bien. Porque después uno hace una declaración de emergencia y quiere hacer una comisión de control y la comisión de control no te la aprueban. Entonces yo no sé si la declaración de emergencia es la solución. Yo creo que la solución a largo plazo es otra, que eso es parte de lo que nosotros venimos trabajando con nuestro equipo. Pero hoy la solución es sentarse a dialogar y poner las prioridades, a ver, definir cuáles son las prioridades Navarro y cuáles son las prioridades dentro del sistema de salud. A ver, yo te digo, la prioridad, te lo pregunto, me pongo en rol de periodista, como dijo Celeste Rencini, te pregunto, ¿la salud en nuestro pueblo es una prioridad? Absolutamente. ¿Y a vos te parece que si es una prioridad puede tener un recorte en el presupuesto de este año? ¿Tiene un recorte? Sí, el 5%. O sea, en el aumento, en porcentaje, la salud tiene un 5% o menos. Ahora, si la salud hubiese sido una prioridad y la atención de calidad en la guardia es una prioridad y cubrir el servicio de pediatría es una prioridad y tener ginecólogo es una prioridad. ¿No hubiese correspondido que el intendente se siente con el secretario de Hacienda y el director de salud, el director del hospital, el secretario de salud, la administradora, antes de elevar el presupuesto al Consejo Deliberante y le diga, para mí la salud es una prioridad, necesito tanta plata para cubrir esta guardia, tanta plata para cubrir esta y tanta plata para cubrir la otra. En lugar de hacer un recorte, hubiesen dispuesto más dinero para salud y se termina ese mito y esa famosa excusa de que todo pasa por la cuestión económica. No podemos hablar de que el tema de las guardias o el tema de los médicos pasa por una cuestión económica cuando tenemos un presupuesto de 3.398 millones de pesos. Entonces, definamos cuáles son las prioridades y a partir de ahí empezamos a trabajar. ¿Sabes cómo se soluciona esto? Bueno, la realidad es, necesito cubrir esta guardia, tantos días, tanta plata, por tantas horas. Necesito esto en el año. Y después vemos, a ver, le sacan plata a salud y se la ponen a la Secretaría de Gobierno. O sea, ¿qué función más importante cumple la Secretaría de Gobierno que la Secretaría de Salud? Bueno, lo importante en ese caso sería que hicieran eso que vos decís, que se cubriban las guardias y demás. Yo tengo una teoría respecto de las guardias, me parece que es más complejo de lo que parece. Y se puede decir, bueno, sí, tenemos buena plata, tenemos profesionales. A ver, haciendo a lo mejor una simplificación absoluta, un profesional de jerarquía tiene muchas posibilidades de trabajo en lugares de jerarquía. Sí. Entonces, necesariamente a estos lugares van a venir quienes no tienen jerarquía. Ahora, una persona, un profesional de jerarquía, nosotros lo hemos tenido, hemos tenido profesionales de jerarquía en el último tiempo, que no se fue por plata. El doctor Correa, para mí, o sea, es un médico que lo destacan sus compañeros de trabajo, o sea, sus pares, los médicos, sus dependientes, los enfermeros y los auxiliares, y sus pacientes. ¿Se fue por qué? Pero no se fue por una cuestión económica. ¿Ah, no? No, habría que preguntárselo, pero económica no fue. Como tampoco los ginecólogos se fueron por una cuestión económica. Ahora, si vos... ¿Y entonces vos lo querés resolver con plata? Si no se fueron por una cuestión económica. No, yo no estoy hablando de plata. Yo digo, la municipalidad dice que es una cuestión económica. Si la cuestión fuese económica, no puede hacer un recorte en salud. Yo lo que dije, yo lo soluciono con diálogo. Porque lo primero que le pedimos a la administradora fue, porque fue la administradora con la que hablamos, fue diálogo, dialoguemos. A ver, ¿qué es lo que están planteando? ¿Bien? Porque la realidad es, están planteando es falta de condiciones de trabajo que la mayoría lo vienen planteando y también lo plantean los enfermeros y también lo plantean los auxiliares. Y de hecho se están siendo muchos médicos y enfermeros de otros lugares por condiciones de trabajo. Obviamente, en los enfermeros de la plata es una cuestión también elemental. Cobran 45.000 pesos por mes. Una locura. O sea, no existe. Tenemos que trabajar para mejorar eso. Que no entiendan por qué frenan el diseño de la carrera hospitalaria que hace tiempo está en el Consejo Liberante. Y parece que ni uno ni otro, los que han estado a cargo del Consejo Liberante, tienen la voluntad política de tratarla. Pero yo lo que vos recién decías, puesto de jerarquía. Si vos tenés un médico de jerarquía que supuestamente se va a ir a un lugar de una jerarquía mayor, seducilo desde otro lugar. Dale condiciones desde otro lugar para que venga, y venga Navarro, y que Navarro se transforme en ese lugar de jerarquía que le va a permitir prestar un mejor servicio de salud a la gente. O sea, vos tenés que seducirlo. Vamos a tratar un ejemplo burdo. En un plantel, cuando vos estás conformando un plantel, un equipo de fútbol, vos al jugador lo seducís. Lo seducís porque va a tener una competencia más alta, lo seducís porque juega competencias que no tiene en otra liga, o con otro equipo, o lo seducís con dinero. Entonces, ahí es donde uno dice, fijemos la prioridad y que el presupuesto tiene que reflejar cuáles son las prioridades del pueblo. O sea, hay un montón de gastos superfluos. Yo no me voy a poner a enumerar cuáles son los gastos superfluos que hay en la municipalidad, o que me parecen que no deben hacerse cuando vos tenés un problema de este tipo, que se podrían eliminar y ponerlo en lo que es prioritario. Bueno, después si soluciono este problema y me sobra plata y puedo recaudar más y genero más recursos, bueno, le voy a dar importancia a lo menos. ¿Es que el problema de salud no es tan difícil como puede parecer? No, es una cuestión de hablar y de... Yo creo que es una cuestión de tener bien claro cuáles son las prioridades. ¿Vos de qué te interesa de vista con el amanecer, leí, las cinco especialidades básicas? Son las cinco especialidades básicas. ¿Qué pasa? Eso yo también lo digo, creo que hay algunos que no se hacen cargo del sistema, del hospital que crearon, bien, y que fracasó ese modelo de hospital. A ver, porque también en algún momento intentaron hacer como que el hospital sea el gran recaudador del municipio y se preocuparon por generar cosas que facturen y se olvidaron de los servicios básicos. Es decir, y generamos un montón de cuestiones anexas que quizás hoy no son... Son importantes, pero no tan importantes como las cinco especialidades. clínica médica, pediátrica, ginecológica, cirugía y traumatología. ¿Ese sería un guardia permanente? Yo necesariamente tengo que cubrir esa guardia. Mirá, el otro día estuve hablando con alguien... Discúlpame, perdón. Estuve hablando con alguien que entiende la materia, largo y tendido, porque uno cuando no sabe trata de charlar con la gente. ¿Quién es? Una de las personas con las que hablé fue con Claudio Galpinetti, de este tema. Excelente director del hospital. Bueno, todo el mundo reconoce que ha sido un gran director del hospital para ver qué podíamos aportar de este lugar. Y yo le decía que a mí me parecía que la guardia es la cara visible del hospital y ahí es donde se deben volcar los mayores los esfuerzos. Es decir, yo tengo que asegurar una prestación de servicio de guardia de violencia. Nadie me decía que hay una revista en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama, que hace como 20 años decía que en la guardia tienen que estar los mejores. Y Navarro, hoy eso no está pasando, y la principal crítica pasa sobre la tensión en la guardia del hospital. Entonces, nosotros nos tenemos que preocupar por la guardia, tener los mejores. Porque ahí es donde corre riesgo la vida del vecino, ahí es donde llega la urgencia. En la guardia nosotros tenemos que tener los mejores. Y si hay que hacer un esfuerzo, hagámoslo ahí. Hagámoslo ahí. Me parece que lo tenemos que hacer en ese lugar. A ver, uno no critica por los votos. Nosotros lo quisimos hacer en privado a esto. Nosotros quisimos hablar con la administradora y llevarle las quejas que tenemos en relación a mucho de lo que tiene que ver con la tarea de su incumbencia. Yo con el director hablo. Con el director, a ver, independientemente que obviamente si estoy acá y estoy diciendo esto, hay cosas que no están bien. Yo no puedo dejar de reconocer que tengo buen diálogo con José de la Cruz, que lo quiero, me parece una excelente persona, un excelente médico, y que muchas veces lo he llamado e individualmente hemos resuelto un montón de problemas. Pero en lo macro es necesario que hoy paremos la pelota entre todos, dialoguemos y busquemos soluciones. Vos estás diciendo de alguna manera que no hay diálogo. El gobierno municipal no abre ese diálogo que ustedes buscan. No lo abrió nunca. Entonces, en algún momento dijimos, la cuestión de la salud no es una cuestión donde puede estar el orgullo en juego. Me renunciaste, no te voy a buscar. Me pediste más plata, te doy menos. No pasa por ahí. Porque vos tenés que pensar que atrás tuyo tenés 20.000 personas que dependen de una decisión que vos tenés que tomar. Y a veces yo creo que son cuestiones de orgullo. Ah, ¿me renuncian? Bueno, se la aceptan que se vayan. Es decir, dialoguemos. Yo me tomé el trabajo de dialogar con algunos de los profesionales. Vos dejás entrever también que en algún momento decís, todavía pensamos que puede reflexionar. Pero si no lo hace, vamos a presentar un plan de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia? Y si no lo hacemos, vamos a presentarle lo que nosotros creemos, cómo debería funcionar el hospital. No lo podemos hacer hoy. O sea, porque en realidad no somos quienes tienen que tomar ese tipo de decisiones. Y nosotros vamos a trabajar para, si somos gobierno, tener nuestro hospital con las prioridades que el hospital me parece que debe tener y con la organización que debe tener. Bueno, si el intendente hoy no nos abre al diálogo, no nos quiere escuchar, bueno, haremos una presentación de, por lo menos, no todo lo que nosotros dejamos implementar, porque por ahí hay muchas cuestiones que llevan un tiempo. Un plan de contingencia, las medidas urgentes. Pero si la medida es urgente. Porque vos dijiste al principio, nosotros tenemos un plan a largo plazo y tenemos ideas respecto a la inmediatez. Entonces el plan de contingencia sería las medidas inmediatas que hay que tomar para hacer... Sí, al inmediato. Dice el oyente, la verdad es que creo que es muy sencillo desde afuera, pero entiendo que se debe realizar un análisis más específico sobre el costo-beneficio y no politizarlo. Una pena que no entiendan, no todo está mal, entendamos que es un hospital municipal y público. Bueno, si lo estamos hablando es porque nosotros los concejales tenemos la posibilidad de analizar el presupuesto, de tener una rendición de cuentas donde supuestamente vemos los gastos que se realizan y a partir de eso podemos tomar algún tipo de posición respecto a algunas cosas. No es politizarlo. La verdad que politizarlo hubiese sido otra cosa, pero le quiero contar al oyente, o el oyente, no sé si es hombre o mujer, que son muchísimos los reclamos que tengo a diario respecto del funcionamiento de la Guardia, que seguramente si llegara a pasar algo también los principales responsables o los primeros que nos apuntan también son a los concejales. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad que es la de representar a un pueblo, ¿bien? Y tratar de llevarle al intendente las inquietudes que tiene el pueblo, que tienen los vecinos de Navarro y a su vez también en la función de controlar tenemos la responsabilidad y la obligación de decirle creemos que esto está mal y por eso hoy lo estamos haciendo. Y creo que desde todos lados se están levantando las voces de la oposición. He escuchado a un otro concejal acá hablar del tema, después de que nosotros hemos sacado el comunicado, creo que todos empezaron a hablar de lo mismo, de la situación del hospital. A ver, la única intención que tenemos no es politizar, acá no estamos pidiendo la cabeza a nadie, no estamos diciendo que el intendente se tiene que ir porque el hospital anda mal, nada, eso es politizar. O sea, acá no venimos a hablar de eso, acá venimos a decirle, ya lo vemos, la oposición, el oficialismo, el intendente, el secretario de Salud, el director del hospital y busquemos una solución. A ver, y que estemos... ¿Qué límite lo aplicarás para tu partido eso? ¿Eh? ¿Qué límite lo aplicarás para tu partido? Yo no soy quien lo tiene que aplicar. ¿Qué límite lo aplicarás para tu partido? ¿Qué límite lo aplicarás para tu partido? ¿Qué límite lo aplicarás para tu partido? Institucionalmente corresponde que lo haga el presidente. ¿Crees quién debe convocar al diálogo? ¿Tiene que dialogar con el otro bloque? Tiene que dialogar con todo, sí, claramente. A ver, en ese diálogo al que él debe convocar, pues también tiene que ver si hay voluntad del otro lado de venir a dialogar. Pero hay que dialogar con todo, claramente. Hay que escuchar a todo el mundo y después decirle a la gente la verdad. Lo único que no se puede ocultar es la verdad. Ya, está bien, está bien. En lugar de decir, no, no te quiero hablar, le abre más la grieta. No, no la abro, la cerro. Digo, ¿qué la cerro? No, estás hablando indirectamente de tu... No, pero si... A ver, yo lo que te digo, te lo dije acá la otra vez también. Yo acompañé a Morra a un lugar para convocar a alguien de la lista que alcanzó la representación minoritaria en la elección interna del partido para convocarla a una reunión. Es decir, ahí estás mostrando una vocación, una voluntad. Estás aplomado, ¿eh? Estás aplomado. Sí, tranquilo. Sí, tranquilo y preocupado por los temas de Navarro, que es lo que más me inquieta. ¿Y vas a hacer cancetal, intendente? Voy a... Te lo voy a volver a decir, creo que te lo dije antes de... La última nota que tuvimos antes de fin de año. Voy a trabajar en el proyecto. Si el proyecto y quienes se integran en ese proyecto consideran que debo encabezar, analizaré si encabezo o no. Una decisión que no... Si no, mira, el partido necesita que no te presente. No me presentaré. Hay otros candidatos, porque vos, al final, los dos que están ahí en disputa, lo único que hacen es generar más líos. No me presentaré. Necesitamos que vos te corres, te vayas a tu casa. Pero no me presentaré y me correré convencido de que lo tengo que hacer por el partido. Primero está el partido. Primero está Navarro, la patria. Primero está la gente. ¿Vas a usar el slogan general también? También. En la vida uno leyó de todo. Estás aplomadito, ¿eh? En serio. Yo pongo al partido, el proyecto del radicalismo y de junta por encima de cualquier otra cosa. A ver, no me corro por capricho, ¿está bien? No me voy a correr por capricho. Me corro porque realmente es necesario que me corra para hacerle un bien al partido y para poder cumplir el objetivo que tenemos todos, que haya un intendente, un intendente radical. Está el escenario muy favorable. Depende de lo que hagamos nosotros, de cómo trabajemos. Es verdad. Mateo. Si desaprovechamos esta oportunidad y ponemos por encima los intereses personales, los intereses colectivos, probablemente sea más... Nosotros mismos dificultemos algo que está bastante sencillo. ¿Pero es por la salud o es por los votos? Es por la salud. Por la gente, siempre. En otro orden. Hablame de qué te pasó anoche viendo al navarrero. Creo que lo que nos pasa a todos, ¿no? Sentir el... Lo viví casi, te diría, como la final del mundo, de Argentina-Francia. Con los mismos nervios. Pero, o sea, es una sensación rara la que te causa ver a alguien de Navarro, que te nombren Navarro, que nombren Correa, que nombren gente que vos conocés. ¿Corregió Marcesil el error de que se quedó de Luján? Sí. Después de ser cuando te tomaron el premio, me dijeron, es de la zona de Navarro, de Lobo. O sea, me dijeron que les cuesta nombrar Navarro a la gente. Pero lo voy a... ¿Quién era Marcesil? No sé. No le escribí todavía, le voy a escribir para reclamarle eso. Claro, no es de Navarro, el campeón es de Navarro. O sea, tenemos un campeón de Navarro. No es de la zona de... No, no, es de Navarro. Entonces hay que sentirse orgulloso de ellos. Pero yo creo que lo más importante es el mensaje que deja Andoño. Sí, humildad de... La humildad, el silencio, el bajo perfil, la resiliencia, o sea... Igual es todo. Hay que copiar un poco. Sí, hay que copiar. Está bien. No, no, en general digo esto de la empatía y la humildad que va por ahí. No, 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 yo creo que va... No, lo digo en serio. A ver, a veces también cierto nivel de exposición hace que la gente tenga determinados prejuicios sobre determinada persona cuando no la conoces. Eso es la realidad. Y después cuando la conocen tienen otra opinión. Pero a mí me parece que más allá de lo importante del título, porque el título después sabés que todos se agarran, ¿no? Yo creo que lo que él deja a través de su carrera para llegar hasta acá, con 34 años de ser campeón nacional de Jesús María, y todo, hay que mirar en retrospectiva y ver qué hizo durante todo ese tiempo, con qué ayuda contó. A mí anoche se me cruzaba la imagen de nuestro... El antecesor de él, digamos, del hombre que marcó el camino, el gato. El gato Lucero. El gato Lucero. Bueno, la verdad que... Son contextos diferentes, pero se me han cruzado muchas veces por lo largo. Yo tuve la suerte de estar con Antonio el 3 de enero, que era el día que se iba. Y bueno, hoy va a volver y va a ser... Se fue solo. Y hoy, gracias a Dios, lo va a recibir mucha gente. ¡Opa! Se fue solo. No, no, pero en el buen sentido, o sea, eso te muestra lo que es él, ¿no? Es decir, pibe, sin decir, es humilde, calladito. Y aparte que, para llegar acá, lo intentó una y mil veces ese mensaje que tiene que ver. No hay sueños que no se puedan cumplir, ¿no? Ludmi, me va a hacer la última pregunta, Martín. Dale, ella es brava, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. No. Martín. Ella me quiere a mí. ¿No? Ah, bueno, pero por más que la quiera, tenés que hacer una pregunta picante. Vos me querés, ¿no? Como Martín. Tienes que ser picante la pregunta. Yo tengo una pregunta picante. Bueno. No sé si te va a incomodar. No, no, preguntá. Pero, ¿cómo ves vos a Navarro? Empezando el año, digamos. Uh, bueno. ¡Epa! Un poco lo dejamos entrever, ¿no? Me encanta, en serio. Hay muchísimas cosas por mejorar en todo aspecto. Y, bueno, por eso, sin ir más lejos, estamos hablando de la salud, ¿no? De que es algo sumamente prioritario, a lo cual hay que dar respuesta. Y así, en un montón de cuestiones, o sea, que vamos a trabajar para intentar resolverla durante el año. ¿Satisfecha la periodista? Mateo, gracias. Sí. Digamos que sí. No, pero, sí, me tenés que preguntar algo más, hacerlo, ¿eh? Yo contesto todo, Lumila. Mmm, poné. Bueno, Mateo, gracias. Nos vemos. Está plomado, en serio. 11 horas, un minuto. Llegaron las 11 de la mañana. Palabras y música, música y palabras, combinadas como a vos te gusta. Tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Asia. Entrevicia. Es. E. Es decir. Es. 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 Es.